Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Heisenberg inició un nuevo y complejo campo de estudio llamado física cuántica. Los comienzos del siglo XX son una época emocionante para ser un físico joven y ambicioso. Niels Bohr, un físico danés, ha identificado recientemente un extraño fenómeno. Ha observado que, cuando se calientan, los átomos emiten luz en ciertas frecuencias específicas. Estos patrones implican que los electrones, las pequeñas partículas subatómicas que giran alrededor del núcleo del átomo, solo orbitan a ciertas distancias específicas. La pregunta que Heisenberg tiene en mente es, ¿por qué? ¿Por qué los electrones deberían permanecer confinados a ciertas órbitas? ¿Y por qué deberían saltar entre órbitas de formas específicas y cuantificables? Esencialmente, quiere entender la mecánica de los saltos cuánticos. El mensaje clave aquí es, Heisenberg inició un nuevo y complejo campo de estudio llamado física cuántica. El problema era el siguiente, los científicos de la época no podían explicar las órbitas de los electrones ni los saltos cuánticos entre estas órbitas. Para describir el movimiento de las partículas, la física clásica se basaba en números discretos para variables como la posición, la velocidad y la energía. Sin embargo, en el caso de los electrones, fue difícil determinar estas variables. Los científicos solo pudieron observar cómo cambiaban estas variables a medida que los electrones saltaban entre órbitas. Para eludir este misterio, Heisenberg se centró en lo que realmente era observable, es decir, la frecuencia y la amplitud de la luz emitida durante estos saltos. Reformuló las leyes físicas clásicas y reemplazó cada variable por una tabla o matriz que representaba todos los cambios posibles que podían ocurrir. Las matemáticas eran extremadamente complicadas, pero el resultado coincidía perfectamente con lo que Bohr había observado. Mientras tanto, Erwin Schrödinger, otro físico, adoptó un enfoque diferente. Consideraba a los electrones no como simples partículas que orbitaban un núcleo, sino como ondas electromagnéticas que se propagaban a su alrededor. Utilizando las matemáticas más simples de las ecuaciones de onda, también pudo hacer coincidir con precisión las observaciones de Bohr. Pero había un inconveniente. Las ondas son difusas, pero cuando son observadas por un detector, los electrones son puntos o partículas claramente distintos. ¿Cómo conciliar estos modelos aparentemente incompatibles que, sin embargo, dan los mismos resultados? Un tercer pensador, Max Bohr, tenía la respuesta. Sostuvo que, si bien los cálculos matriciales de Heisenberg explicaban los resultados de la observación de electrones, los cálculos de ondas de Schrödinger proporcionaban la probabilidad de realizar esas observaciones. Parecía que en esta nueva física cuántica, los electrones existían de alguna manera como ondas hasta que los veía un observador externo. Luego, se derrumban en un punto. Esto dio lugar a una nueva y desconcertante pregunta, ¿por qué? Las superposiciones plantean preguntas difíciles sobre la naturaleza de la realidad. Hay un experimento mental clásico que ilustra el confuso mundo de la física cuántica. Se trata de un gato en una caja con un aparato muy curioso. Cuando se activa, libera un potente sedante para adormecer al animal. Ahora, digamos que el dispositivo solo se activa por un determinado fenómeno cuántico, como la desintegración de un átomo. Además, digamos que las ecuaciones de Schrödinger dan una probabilidad entre dos de que este fenómeno ocurra en un punto dado. Así que, hasta que no abramos la caja, no sabremos si el fenómeno se ha producido. De alguna manera, el gato está dormido y despierto. Esto se denomina superposición cuántica y ocurre cuando dos propiedades contradictorias están presentes, en cierto sentido, ambas. Es un concepto notoriamente difícil de entender y, durante décadas, tanto los físicos como los filósofos se esforzaron por explicar exactamente cómo funciona. El mensaje clave Aquí es, las superposiciones plantean preguntas difíciles sobre la naturaleza de la realidad. Este experimento mental, conocido como el gato de Schrödinger, ilustra un misterio central de la física cuántica. Si bien las superposiciones parecen improbables, los científicos han demostrado que realmente ocurren. Por ejemplo, un solo fotón de luz puede actuar como si hubiera tomado dos caminos completamente separados. Hay explicaciones contrapuestas, a veces descritas como interpretaciones, para esta extraña realidad. Una interpretación es la teoría de los muchos mundos. En este modelo, la idea de que el gato esté despierto y dormido se toma literalmente. Es decir, dado que la probabilidad de que se produzca el desencadenante es de una entre dos, ambos se producen, solo que en líneas temporales diferentes. Tú, como observador, también existes en cada una de estas líneas temporales. De hecho, debido a que hay un número infinito de eventos cuánticos, en realidad hay un número infinito de líneas temporales o mundos. Una interpretación opuesta, la teoría de las variables ocultas, evita mundos infinitos al separar la onda de Schrödinger de la propia partícula cuántica. En esta idea, la probabilidad predicha por Schrödinger existe de una manera real que aún no entendemos, aun cuando la realidad física observable solo toma una forma. Por lo tanto, el probable gato dormido existe en nuestro mundo, incluso si solo vemos uno despierto. Sin embargo, una tercera interpretación, llamada bayesianismo cuántico o oquismo, es totalmente diferente. Según esta teoría, las superposiciones y las probabilidades de Schrödinger son solo información y, además, información incompleta. Cuando los observadores abren la caja y ven al gato, obtienen más información. De esta manera, el observador hace realidad a través de la observación pieza por pieza. Sin embargo, esto deja la pregunta, ¿quién es exactamente este observador? La interpretación relacional presenta un mundo en el que todo está en movimiento. Desde el punto de vista de los legos de la mecánica cuántica, las superposiciones cuánticas existen hasta que llega un observador y ve lo que realmente está sucediendo. Así, un electrón se mueve en una nube indeterminada de probabilidades hasta que un científico llega con un detector de electrones y, mediante la observación, identifica su ubicación real. Pero, ¿qué hace que el científico sea tan especial? ¿Hay algo en ella que le dé un estatus privilegiado de observadora? ¿Es su bata de laboratorio, su avanzado equipo técnico o su propia existencia como ser sensible capaz de ver, pensar y tomar conciencia? En realidad, no es ninguna de estas cosas. En la interpretación relacional de la teoría cuántica, la observación no consiste en ver en el sentido tradicional. En realidad, cualquier tipo de interacción es una observación. El mensaje clave aquí es, la interpretación relacional presenta un mundo en él. Que todo cambia. Cuando se trata de la teoría cuántica, la palabra observación es un poco inapropiada. Implica una separación entre el mundo natural de la física y un sujeto especial, normalmente un humano, que de alguna manera observa este mundo desde fuera. Pero la interpretación relacional de la física cuántica destruye esta distinción. En este modelo, todas y cada una de las entidades del universo son observadas y observadas. Verás, el universo está lleno de una asombrosa variedad de cosas, desde fotones o partículas de luz y arcoíris hasta gatos, relojes y galaxias. Ninguna de estas cosas, a veces llamadas sistemas físicos, existe de forma aislada. Están en constante interacción. Y, de hecho, son estas diversas interacciones las que dan a los sistemas físicos sus propiedades. Si algo no tuviera interacciones, no existiría en ningún sentido significativo. De esta forma, todas las propiedades físicas, a veces denominadas información, son relacionales. Es decir, están cambiando. Yendo y viniendo según las circunstancias. En cierto sentido, ya sabemos que esto es cierto. Una propiedad como la velocidad solo surge de la relación de dos objetos. Si caminas en un barco, tu velocidad es diferente cuando se mide en relación con la cubierta del barco o la superficie del agua. Imaginar el mundo como una red interminable de relaciones que crean propiedades no suena radical, pero lo es. Volvamos al gato de Schrödinger. Mientras está en la caja, el gato está dormido o despierto según su relación con el gatillo, pero para ti, fuera, no es ninguno de los dos. Ambas cosas son ciertas porque diferentes relaciones producen realidades diferentes. Solo depende del evento relacional, o marco de referencia, que se esté considerando. El modelo relacional desmitifica el proceso de entrelazamiento cuántico. Imagina dos fotones, ambos existentes en una superposición cuántica en la que son rojos y azules. Al igual que el gato de Schrödinger, no podemos determinar el estado definitivo de ninguno de los dos hasta que hagamos una observación. Pero, como cada fotón tiene dos opciones, cada color tiene un 50% de probabilidades de manifestarse cuando se observa. Vamos a enviar uno de estos fotones a Viena y el otro a Beijing. Si echamos un vistazo al fotón de Viena, se manifestará en rojo o azul. Para este ejemplo, digamos que es roja. Ahora, cuando observamos el fotón de Beijing, debería coincidir con el fotón de Viena aproximadamente la mitad de las veces. Pero aquí es donde las cosas se ponen raras. Si el fotón de Viena es rojo, el fotón de Beijing también lo será siempre. Este vínculo aparentemente mágico se denomina entrelazamiento cuántico. El mensaje clave aquí es, el modelo relacional desmitifica el Proceso de entrelazamiento cuántico El entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más extraños de la física. Cuando dos fotones se entrelazan, sus características se correlacionan, o coinciden, incluso a través de distancias. Por supuesto, un par de guantes rojos también se correlacionan en el espacio, si los separas, ambos permanecen rojos. Sin embargo, un par de fotones en superposiciones rojo-azul, no son de ningún color hasta que se observan. Entonces, ¿cómo puede uno igualar al otro? Bueno, el primer fotón podría de alguna manera enviar una señal al segundo. Sin embargo, el entrelazamiento se observa a través de distancias, las que esta señal tendría que violar la velocidad de la luz. O tal vez la pareja decida su color antes de separarse. Esta explicación también se descarta mediante un complejo conjunto de ecuaciones llamado desigualdades de Bell. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? El modelo relacional puede dar algunas pistas. Recuerde que, en este modelo, las propiedades solo existen en las interacciones. Como ninguna entidad es capaz de observar simultáneamente los fotones de Viena y Beijing, cada uno no tiene propiedades reales en relación con el otro. El color rojo del fotón de Viena solo existe en relación con los observadores de Viena. Así que, para los vieneses, el fotón de Beijing, y de hecho, todo lo que hay en Beijing, permanece en una superposición cuántica. Hasta que no se lleve a cabo la observación mutua, cualquier comparación carece de sentido. Sin embargo, estos eventos lejanos pueden relacionarse. Una científica de Viena puede llamar a su homóloga de Beijing. Esta interacción, u observación, proporciona información sobre el color rojo del fotón de Viena, lo que hace que el fotón enredado se manifieste en rojo. Por lo tanto, no existe un vínculo misterioso a través de la distancia, sino una red de relaciones que conectan estos eventos y les dan sus propiedades. La filosofía y la ciencia están profundamente entrelazadas. Ernst Mack es probablemente el pensador más influyente del que nunca hayas oído hablar. Tanto científico como filósofo, su habilidad para la perspicacia contraintuitiva, y el pensamiento provocador le valieron admiradores y detractores en muchos campos. El revolucionario ruso Vladimir Lenin escribió críticas mordaces a la obra de Mack. Otro revolucionario, Alexander Bogdanov, los defendió ferozmente. El aclamado novelista Robert Musil incorporó el pensamiento de Mack en su novela épica El hombre sin cualidades. Además, tanto Einstein como Heisenberg atribuyen a las ideas de Mack una influencia importante en sus propios avances. Entonces, ¿qué ideas radicales defendió Mack para causar tal conmoción en el mundo de la política, las artes y la física? Bueno, sugirió que el mundo consistía en sensaciones, una idea que tiene curiosa resonancia con la teoría cuántica relacional. El mensaje clave aquí es, la filosofía y la ciencia. Están profundamente entrelazadas entre sí. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la ciencia estuvo dominada en gran medida por una premisa filosófica llamada mecanismo. En su nivel más básico, el mecanismo sostenía que la realidad funcionaba un poco como un reloj. El universo era un vasto contenedor vacío llamado espacio, y todos los fenómenos consistían en materia que interactuaba rígidamente en este espacio. Para Ernst, este modelo era útil pero limitante. Consideraba que el mecanismo era demasiado metafísico o abstracto. En cambio, argumentó que la ciencia debería centrarse en lo que realmente es observable, es decir, las sensaciones que se producen cuando los elementos interactúan. Si esto le suena familiar, es porque esta idea exacta inspiró a Heisenberg a investigar las acciones de los electrones, lo que abrió la puerta a la teoría cuántica. Pero las nociones de Mack tienen un alcance aún más profundo. En su concepción de la realidad, los objetos físicos no son elementos independientes que interactúan mecánicamente, sino que son estas interacciones las que producen el mundo. Y los observadores tampoco están separados de este sistema. Ellos también sólo conocen el mundo a través de las sensaciones de las interacciones. Una vez más, esta noción parece presagiar la interpretación relacional de la física cuántica en la que las propiedades no existen independientemente de su contexto. Esto no quiere decir que Mack tuviera una comprensión profética de la mecánica cuántica. Más bien, la visión de Mack muestra la valiosa interacción entre la ciencia y la filosofía. Si Heisenberg hubiera ignorado a Mack, y se hubiera adherido rígidamente a los principios del mecanismo, es posible que nunca hubiera llegado a sus descubrimientos cruciales. Del mismo modo, los filósofos contemporáneos pueden enfrentarse a los últimos conocimientos científicos para afinar y refinar sus propias ideas sobre la realidad. Entonces, ¿cómo se ve todo esto cuando se aplica a un tema? Delicado como la conciencia. Examinaremos eso en el próximo parpadeo. Considerar las relaciones y las correlaciones puede arrojar luz sobre cómo funciona la mente. Dedique unos minutos a hacer clic en Internet y verá conceptos cuánticos aplicados o, más exactamente, mal aplicados de innumerables formas ingeniosas. Los gurús hablan del espiritismo cuántico, los médicos estafadores anuncian la curación cuántica, y los empresarios tecnológicos ensalzan todo tipo de tonterías cuánticas. Parece que la extrañeza inherente a la física cuántica tiene una forma de despertar la imaginación. Pero, ¿puede la teoría cuántica arrojar luz sobre las grandes preguntas de la vida? ¿Puede explicar el amor, dilucidar el origen de la belleza, y la verdad o dar sentido a la existencia? No exactamente. Sin embargo, aplicar los conceptos de la teoría cuántica relacional a una cuestión como la naturaleza de la conciencia puede abrir nuevos caminos para la investigación y la indagación. El mensaje clave aquí es, considerar las relaciones y las correlaciones puede arrojar luz. Sobre cómo funciona la mente En general, la filosofía ofrece tres modelos principales para la mente humana. Existe el dualismo, donde la mente existe como una entidad separada, casi espiritual, del cuerpo y la naturaleza. Existe el idealismo, donde la mente abarca y da cuenta de toda la realidad. Y está el materialismo ingenuo, en el que los fenómenos mentales son sólo el resultado de procesos físicos brutos. La teoría cuántica relacional puede ofrecer una explicación ligeramente diferente de la mente. Para entenderlo, es útil pensar en el significado. Para la cognición humana, el significado es extremadamente importante. Vemos señales, leemos palabras o tenemos pensamientos, estos significan algo porque se refieren a o significan algo externo en el mundo real. El filósofo alemán Franz Brentano llama intencionalidad a este proceso, y es la forma en que nos comunicamos unos con otros y navegamos por la realidad. Pero, ¿cómo surge la intencionalidad? Una respuesta es a través de Información relativa relevante La información relativa es una correlación que surge cuando dos sistemas se relacionan. Por lo tanto, detectar una roca que cae crea información relativa al correlacionar un objeto externo, la roca, con un estado interior, y el cerebro determina su descenso. Esta información se vuelve relevante porque determina la reacción del cuerpo, es decir, apartarse del camino. En este escenario, la información que generan las relaciones entre el exterior y el interior produce intencionalidad, ver caer una roca significa peligro y uno se mueve para evitarlo. Por supuesto, este relato solo describe los procesos físicos que tienen lugar entre varios sistemas. No dice nada sobre tu experiencia individual de esquivar una roca. Explicar cómo surge una experiencia tan subjetiva es más complicado. Esto se denomina el problema difícil de la conciencia, y sigue siendo un tema abierto de debate. Estudiar física cuántica puede ayudarnos a ver el mundo de nuevas maneras. Cuando miras a un gato, ¿qué ves realmente? Bueno, en el modelo tradicional de la vista, la percepción consiste en absorber información. Los fotones rebotan en la forma, el pelaje y los bigotes del gato y entran en tus ojos. Las retinas procesan la luz para convertirla en una señal y la envían al cerebro. Finalmente, tus neuronas interpretan la señal en la imagen de un lindo gatito. Pero eso no es exactamente correcto. En realidad, el cerebro predice lo que los ojos deberían ver. Los ojos siguen captando luz, pero solo transmiten señales que entran en conflicto con esta imagen preexistente. Estas discrepancias entre lo que esperamos, y lo que detectamos son la información crucial que utilizamos para dar sentido al mundo externo. El mensaje clave aquí es, estudiar la física cuántica puede ayudarnos a ver el mundo de nuevas maneras. Esta segunda explicación de la vista, en la que el cerebro desempeña un papel principal y principal, proviene de un concepto llamado modelo de conciencia proyectiva. En esta teoría, la conciencia surge del cerebro que refina constantemente sus ideas preconcebidas, y representaciones mentales con los datos recopilados por nuestros sentidos. De esta manera, nuestra interpretación de la realidad es una alucinación confirmada que se actualiza y evoluciona constantemente. En cierto modo, la ciencia se basa en los mismos principios. La humanidad imagina una visión de cómo funciona el mundo y, luego, a través de la experiencia y la experimentación, descubrimos todas las formas en que la realidad se aparta de estos modelos y los desafía. Por supuesto, mientras que nuestro cerebro realiza este proceso en una fracción de segundo, la ciencia lo hace mucho más lentamente. El ciclo de pruebas y refinamiento es un esfuerzo colectivo que abarca generaciones. Nuestras teorías de la física cuántica, incluida la interpretación relacional, no son más que el resultado más reciente de este proceso continuo. Actualmente, nos brindan la imagen más precisa de la realidad según lo que podemos observar, mapear y medir. Sin embargo, es una imagen muy extraña. La física cuántica relacional presenta un mundo en el que no existen cosas estáticas y estables. En lugar de entidades concretas que interactúan en el espacio, toda la realidad es una red de interacciones donde los eventos convergen y se disuelven en una espuma sin fin. Tampoco estamos al margen de esta agitación de relaciones. Incluso nuestra propia identidad, o subjetividad, es producto de esta oleada continua de correlaciones. Ver el mundo de esta manera puede parecer peculiar, incluso psicodélico, pero por ahora, esta alucinación se ha confirmado y deberíamos ver a dónde nos lleva después. Gracias. 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 Gracias.